Me gusta el peligro, y el día manda suelto ¡Ey! No es lo mismo llamarlo, que es lo de mí No es lo mismo que a jugar a caer, no Y la primera lucha comienza a subir, es difícil seguir así Con el fuego a la polvo la puedes caer, y yo soy una bomba de tiempo Si pasas la raya, será la señal, y te muestro ahora va a llegar No juegues conmigo, no juegues con fuego Estamos muy cerca, el día manda suelto Se muere conmigo, no juegues conmigo No juegues conmigo, el día manda suelto Y eso es Chacha ¡Gracias! ¡Gracias!